¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y aquí les dejo con otro capitulazo, capitulazo, porque pasan cosas extraordinarias, por lo menos para mí, en este capítulo de hoy y es como la segunda parte de looteando el motel, pero bueno, no solamente es eso, así que no hagamos spoilers, pasen a ver el vídeo. ¡Chao! Bueno gente, pues nada, comenzamos el directo con Horda de Zombies. Me voy a enfrentar, porque total, como estoy en la base, no pasa nada. Es la primera vez que me enfrento a la Horda de Zombies que viene a casa. Increíble. Guau, pero no tengo vida. No tengo suficiente vida, ¿dónde está el demás? Se me ha escapado. Se han ido ya. ¿Dónde están? Por aquí. ¿Cómo me recupero poco a poco? Pues tampoco es plan. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Oigan! Bien. ¡Viene uno! ¡Toma, toma, toma! ¡Gente! ¡Hemos fodido! Bueno, total, tampoco eran tantos. Bueno gente, pues nada, así empezamos el vídeo de hoy, enfrentándonos a la Horda de Zombies que venían a casa justo. No sé por qué estoy cogiendo la hora en la que ellos vienen a visitarme. Así que nada. ¿Dónde lo habíamos dejado? Que era que nos faltaba la otra parte del motel. Pero primero, antes que nada, ¿vale? Pues me voy a colocar aquí. Primero, para que vean que aquí tenemos nuestra querida caja, que ya la conseguí la del comerciante. Y segundo, pues porque... pues nada. No me acuerdo qué iba a ser. Da igual. Vamos a usarla. ¡Hala! Bueno, ni tan mal. Yo me esperaba un arma de fuego. Pero venga. Aquí no las estoy guardando. Aquí. Sí. Bueno, ni tan mal. Sí. Digamos que sí. Vale. Tenemos esta hacha. No sé si me dará con esa. Así que como no estoy yo muy segura de que me vaya a dar. Vamos a coger. Ay, sí, claro. Y si no cojo piedra, pues me dirás tú cómo lo hago. Y vamos a hacernos otra por si las moscas, ¿vale? Porque como saben que no tiene una durabilidad, pues... Muy rentable, digamos. Vale. Llevamos de arma estas dos. Yo creo, creo, que nos dé suficiente. Si no, siempre podemos volver, ¿vale? Así que vamos a ver la sed y todo como tenemos bien. Sí. No llevo nada más. Total, podemos volver a casa siempre que queramos. Vale. Nos vamos al motel. La segunda parte. A ver qué tal. En esto, pues nada. Ah, sí. Bueno. Antes que nada. Es que acabo justo de publicar en Instagram el resultado de las votaciones. Porque ya saben que yo tanto dije que me lo dijeran por los comentarios. Por el Discord. En la encuesta de Instagram. En la de Twitter. Ay, mira. Vale, después podemos pasar. La de Twitter. He de decir que es que a mí se me fue la olla por completo. Ayer. Y nada. Lo que hice fue publicarla hoy. Pero no pasa nada. Porque aunque me sigan comentando, yo tendré siempre en cuenta. He tomado la decisión de que... La verdad, no me lo esperaba. Casi todo el mundo ha dicho que quería que yo visitara zonas nuevas. Que es lo lógico. La verdad, yo lo comprendo. Y luego hay otras personas que me han dicho que farmé. Que está bien ver el progreso. Entonces, pues lo que he decidido es una de cal y otra de arena. Que aunque suene mal, no es malo. ¿Vale? Es que... Fisty, fisty. ¿Vale? Pues porque sí. Pues porque yo creo que está bien. Tener un poco de variedad. Vale. Ojo que ahora vamos a enfrentar a la Llorona. Vale, gente. Así que... Vamos... Vamos a ver. 17 y 18. Pero es que tiene de velocidad 1.4 y está 1.1. Esta es más rápida, gente. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Yo... Ay, hostia puta. Que solamente tengo 71 de vida. Ni me había fijado. Aquí tengo cosas. No pasa nada, gente. Vamos a cogerlo. Y vamos a ver si así me puedo... Bueno. Ya, Jalo. Nada. Me nota una piedra. No pasa nada. O sea, nos podemos alejar. Pero yo creo que así le quito por lo menos la mitad de la vida. Vale. Que es lo que me interesa. Si no, no pasa nada. Ay, wow. 240, tío. Vale. Vale. Madre mía. Es que luego empieza la tía aquí. Tela con ella, ¿sabes? Venga, gente. Venga, gente. Que podemos. No pasa nada. No pasa nada. Venga, gente. Podemos. 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 ¿Cómo que no? Claro que sí. No. Bien. Me encanta el ruido que hace. Vale. Voy a curarme. Aquí no era. Era aquí. Tenía yo comida. Vale. Sí. Voy a cogerla. Y voy a curarme porque me quiero llevar casi todo. Vale. Voy a guardarme esa. Por si acaso. Vale. Ni tan mal. Ojo que este, pues en verdad, de dos toques ya muere. Bueno, tres. Se puso que esquilloso el tío. No sé si aquí hay un gordo. No lo recuerdo. Miedo me da. Creo que sí. Es que nunca me acuerdo dónde está el gordo, tío. Vale. Mira, pues yo creo que no teníamos zapatos. Así que no viene súper bien. Vamos a guardarnos esa hacha. ¿Qué pasa? Ah. Ah. Era aquí. Era aquí. Me pongo muy nerviosa porque odio. Odio en serio que me persiga. De verdad, lo odio. Dirás. Ya yo, Ramio, por favor. Que estás en un juego de survival. Espérate. 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 ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? Hostia puta, me mata fijo. Me mata gente. Entonces, ¿qué piensan? Hostia coño. Bien. Y vamos a curarnos. Aunque sea 80. Vale. Aquí viene el bobo de turno. Vale. Justo se me rompió el arma. No pasa nada. Nos ponemos esta. Y vamos tirando con esa. Vale, gente. 76. Venga. Sí. No pasa nada. Está bien de vida. Este ya lo cogimos. Lo que tenía. Esto no tiene nada. Vámonos para adentro. Siempre tengo la duda, pero ya la sé. Ya sé que ahí. Pues es lo que hay. Vale. Ya cogimos todo. Y aquí ahora vamos a coger lo que nos queda. A ver qué hay. Madre mía. Siempre me pongo muy tensa cuando veo tanta gente que viene. Bueno, pues el otro es peor. El otro es mucho más malo, por lo menos desde mi punto de vista. Ay. Este. Ven aquí. Soquetillo. Vale. Esta arma es una mierda. O sea, es una mierda no, pero es lenta de narices. Ay. Sesenta y dos. Pues no, la estamos jugando, pero cosa mala, ¿eh, gente? No, no me la juego más. Espérate. A ver aquí. Se ve que en algún lado era. Pues todavía nos queda otra habitación. Más esto aquí. Guau, que va. Me llevo esto ya. Me llevo esto. Y ya está, pues no puedo coger nada más. Vale. Pues nos vamos. Así recuperamos vida y nos ponemos ropa porque es que, madre mía. No tenemos, ay. No tenemos nada de protección. Que por cierto, espérate. Yo cogí los de estos. Es que yo maté a otro por aquí. Sí, sí. Vale, lo cogí. Este era. No, ya lo había cogido. Joder, que me moría de mierda tengo. Vale, vamos a casa. Y vamos a guardar las cosas. Nos recuperamos de vida. Y volvemos. Ah, por lo que nos queda. Que es esa habitación. Y luego tenemos la del gordo. Y dos más. O sea, dos habitaciones, no. Dos puertas más. Que es una que se abre con solo mirarlo. Y la otra que tenemos que romperla. Vale. Vale, 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 vale. Vámonos. Madre mía. Ay, qué rápido. Qué rápido ha vuelto. Es que... Sí, uno va cogiendo práctica. Pero es que se te termina olvidando algunas cosas. Pues mira, el grande este con 108. Pues mira, no hubiera hecho nada. Lo que pasa es que, claro, es que te pilla con 69. Creo que tenía de vida. Yo no podía hacer nada. Y te acojonas. Mira, ahora me voy a ponerlo de la horda de zombies. ¿Se pueden creer ustedes? Venga, a ver. Madera no teníamos. Aquí creo que tenemos de esto. A ver. De aquí esto. Y nada más. De aquí. De aquí nada. Vamos a quedarnos como estamos. Joder. Guardamos esta porque de momento yo las armas, ustedes me han dicho, no las estén gastando en ir al motel. Y yo no las voy a gastar en ir al motel. Después de aquí, pues mira, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. De aquí tenemos esto y esto. No lo he visto. De aquí, pues mira, de aquí va a ser que nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí tampoco. Joder. Qué mal ubicada voy. Esto sí. Ah, claro. Porque aquí no tengo las pilas. Ser eso que tille. Vale, aquí tengo las pilas. La caja de esto, esto. Las vendas me las voy a llevar porque, ojo, que uno no sabe. Ay, me encantaría tener aquí esto para ponerlas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Podré. Es que no quiero usarlo. Bueno, voy a usarlo con comida. Vale, voy a hacer una prueba. ¿Por qué? Pues porque sí. Por ejemplo, aquí tengo la segunda arma. Ah, qué bien. Guay. Venga, sí, pues perfecto. Me he curado sin querer. Pero vale, 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 vale. Pues entonces vamos a dejar las vendas. De momento. Creo que las tenía aquí, sí. Y llevamos el arma. Claro que sí. Eso siempre. Vale. Aquí, gente, tengo estas dos. Y luego tengo esta que conseguí. Pero esta, ¿para qué me podía hacer falta? Para fabricar. A ver. Esta me necesita una camiseta. Esto, nada. Y esto, tampoco. Vale. Pues me la voy a poner porque sí. No tengo gran cosa. Ahí tengo el zapato, ¿verdad? Sí. Vale. Los pantalones yo se los voy a dejar ahí. De momento no me hacen falta. Vale. Volvemos. Volvemos otra vez a buscar lo que nos faltaba. Que yo espero que ya con esta barrida ya me dé para terminar de lutear todo el motel. Espero porque es que... A ver, ¿qué me queda? Me queda... Una habitación y media. Y todo tiene cosas, pero claro. ¿Qué me ha salido? Ah, lo de las motos, pero no. ¿Qué va? Aparte que creo que no me deja ahí. No sé para qué me sale si sabe que no tengo moto. Es una forma de decir, jódete. No tienes moto. No sé cuántas veces he venido al motel y aún así a día de hoy. Todavía me sigue dando miedo en el sentido de perderlo todo. ¿Qué es esto? Ni punto de comparación con, por ejemplo, el Bunker Alpha. Pero yo voy así por la vida. Porque sí. Vamos aquí. Vale, nos quedaba esta habitación. Uy, qué mía. Uy. Joder. Ya empieza el tío, eh. Venga, rápido, 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 rápido. Bien, encima subimos de nivel. Toma ya. Aquí en medio del directo. Vale, tenemos la prioridad de obtener mineral extra, la de hacer menos ruido y la 10% de probabilidad de obtener botín infrecuente. Me gusta este. Sí, porque nos interesa. Yo lo miro más por eso. Ay, espérate. ¿Tiene algo? No, nada interesante porque son unos tristes. Ay, ¿dónde voy yo? ¿Qué son las mesas de noche estas? Ya está. El motel este da pena, la verdad. Bueno. Ay, espérate. Espérate que no hemos cogido esto. Romy, por favor. Que no hemos cogido estas cosas. Casi me las dejo atrás. Madre mía. Madre mía. Vámonos. A ver si podemos ir por la espalda. Sí que nos han gastado aquí. ¡Ah! No. Romy, levántate. Gilipollas. Pero, ¿por qué coño? Corre. Corre. Venga, espérate a este ya. Mátalo. Mira una cosa menos, ¿sabes? ¡Uh! Espérate. Vente, vente. Vente para acá. Vente. Sí. Ya se le pega hacia la hostia, Romy. ¡Corre, que lo matas! ¡Venga, tú puedes, Romy! ¡Romy, tú puedes! ¡Romy! Romy, venga, tú puedes. Venga, yo confío en ti. Siempre y cuando le venga el otro. ¡Uh! Madre mía. Ahí vienen estos dos. Que son los pobres tontos del grupo. Que se perdieron. Ah, ¿tú tienes cositas para mí? Venga, bien. Gente que yo no sabía que sabría eso. O sea. Puta memoria de mierda que tengo, tío. Espérate. ¿Y ahora el otro también se me va a abrir? No, era con... Con el hacha, ¿verdad? Guau, ahora me da miedo acercarme. No, es que esto no tiene nada. Toda más que una puerta. ¿Ahora me da miedo acercarme allí? Yo sé que no va a salir ningún gordo porque ya me salieron aquellos, pero... Ay, qué bien. Oye, hemos tenido suerte, gente. Porque nos han salido cosas que ni tan mal. Buah, a las que me da miedo. No. Aquí no. Aquí tengo que romperla, vale. Claro, yo quería hacerle la 1314 al tío, pero... Se ve que no se puede... ¡Hala! Vale, gente, pues... ¿Sabes qué vamos a hacer? Terminar aquí y vuelvo. Sí, sí. Ay, tu abuela. No me jodas. La madre que te parió. ¿De verdad me has dejado botada? ¿En serio? Bueno, pues espérate. Vamos a coger algo. Lo que quieras. Pues nada, gente. Madre mía. Madre mía. El vídeo más largo de mi vida. No pasa nada. No pasa nada. Volvemos. Ustedes me dijeron que no querían que farmeara. Yo estoy farmeando. Bueno, no estoy farmeando, en verdad. Estoy visitando un sitio. ¿Qué es el motel? Sí. Pero bueno, tengo que conseguir material para poder terminar cosas como la moto. Tengo un lío con el Damos Zombie. En el Damos Zombie es una bici, creo, si no me equivoco. Y una... Ah, y otra vez el este. Bueno, pero ahora no me interesa. Menos mal que el señor... Kefir, creo que se llama la empresa de este juego. Nos ha dado 200 de energía. Porque ya, si se dieran cuenta, nos hubiéramos quedado con 6 de energía. Y ya no podríamos volver. O sea, gracias, empresa. Así vas a hacer que mis vídeos de las de esas sean más largos. Porque tenía que hacer los cortitos. Pues porque no quería estar cortando y poniendo vídeos y tal. Y digo, bueno, voy a hacerlo todo, pues de paso. Pero, vale. Venga. Vamos a dejar material aquí. Lo que mejor es que lo hemos encontrado, pues al final, lo que vamos buscando. Que aquí no... Bueno, sí que tenemos que hacer el hacha. O sea, aquí no es... De aquella forma. Vale. De aquí nada. Aquí nada. No nos han dado ningún arma así chulo. No. No es el caso. Esto sí. Vale. De aquí nada más. De aquí nos han dado tornillos. Luego notarán otro cable. De aquí nos han dado esto. Ahí el reloj no va aquí. Vale. De aquí... A ver... Nada. Vale. De aquí sí. Esto, esto... Las pilas no. El reloj tampoco. Estas cosas creo que las estaba poniendo aquí, sí. Más pilas. Por si no teníamos suficiente con tantas pilas. Vale. Las vendas las dejamos aquí. Y tenemos bastantes vendas, eh. La verdad que sí. Y comida, pues la vamos a dejar aquí, gente. Sí. Ay, las botas que me han dado. Ah, claro que no... No me cabe. Bueno, pues vamos a coger aquí. Es que no tengo hueco. Tenemos que hacer más caja. Bueno, tengo más caja aquí. Vale. A lo mejor las voy a mover para acá. Espérate. Espérate que sé que me olvidaba algo, coño. El hacha. No estoy viendo en la cabeza. ¿Por qué no? Porque yo soy así. Achita. Vamos. Vamos, achuela. Achuelilla. Vámonos. Vámonos que tenemos que reventar a aquellos zombies. Y tan campantes, oye. No me puedo creer que en dos vídeos vaya a terminar en el motel. Será la primera vez. Sí. Y de hecho, para ganar experiencia voy a hacerme esa habitación que hay un zombie, pero ahí no hay nada. No sé qué pintar el zombie ahí si no hay nada. Creo que no hay nada. A lo mejor y todo lo he hecho siempre y nunca me he dado cuenta de que había algo. No sería la primera vez. ¡Anda! Eventazo. Vale, pues terminamos aquí y nos vamos ahí. Aunque tengo sed. Ah, pero tengo agua. Sí, tengo agua. No pasa nada. Conexión permitida. Mira, en serio. No sé qué le pasa a la conexión, tanto en este como en el down, que se pierde sola. No lo entiendo. Pero bueno, no pasa nada. Hay a ellos. Es que somos muchos. Somos muchos jugando a la misma vez. Somos muchos trabajando desde casa. Somos muchos todos desde casa. Pero no pasa nada. Vamos a ver. Tenemos que estar en casa para que todo esto del COVID se acabe lo antes posible. Pero tienen que darnos banda ancha. Si no, no podemos progresar en nuestra vida. A ver. Vale, vámonos aquí. Tengo sed. Ya lo sé, pero primero quiero terminar esto. Vale. ¡Ay! Vale. No pasa nada, gente. No pasa nada. No se preocupen. No pasa nada. Ni tan mal. Oye. Ni tan mal, ni tan mal. Pudimos con todo. Claro que sí. Antes me hubiera acojonado. Hubiera salido pitando. Pero ya no. No. ¿Por qué no? Y punto. De hecho, voy a comer un poco para tener 80 de vida que me tengo que enfrentar al otro. Vale. Perfecto. Mira. Perfecto. Vale. Aquí no hay nada más. Y aquí me había dejado una parte del botín. Del botín. Como si esto fuera la cárcel. ¡Ay! Vamos a abrirlas todas. Me gustan todas las puertas abiertas. Creo que sí. De aquí lo hemos cogido todo, ¿verdad? ¡Ay! Aquí dije que había uno. ¡Ah, no! Claro, este es el de la habilidad esta. No. Aquí no era, perdón. Era aquí. ¡Ay! ¿Me da a pasar? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Ven? No hay nada. Pero está este zombie aquí. Y a mí me raya un montón que esté aquí y no haya nada. Porque pueden ver, está ahí. Pero no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Pero bueno, por algo nos pondrían este zombie aquí. Bueno, gente. Creo que lo hemos cogido todo. La verdad, yo no sé si volver atrás. No. Yo diría que lo hemos cogido todo. Que solo nos queda esta que como pueden ver, no podemos. Así que, listo. Nos vamos. Nos vamos pitando de aquí. Uy, siempre me tengo que chocar contra algo. Y nos vamos a ver si podemos conseguir ese cargamento que ha venido así del aire para nosotros tan bonito. Porque seguro que vamos a tener suerte y vamos a conseguir cosas jugositas. Que nos valga para algo, hombre. Claro que sí. Tenemos que acabar el video de hoy. Madre mía. Primero bebiendo agua, que tengo 14 de sed. Voy a cogerlo. Voy a beber agua. Vale. Vamos aquí. ¿Tenemos vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí que tenemos bastante vida. Guau. Vale, ya sabemos que un gordo, pues bueno, podemos con él. Y que tres zombies así errantes, que a lo mejor son un poquito más rápidos. Con precaución. Y con una buena arma. O sea, con uno que tarde muchísimo en darle. Estamos muertos. No muertos, pero por lo menos estamos perdidos. Estamos vendidos. Así que voy aprendiendo cosas. Por cierto, tengo una libreta en la que voy apuntando todo. Ah, viene el pesado de turno. Este es el pesado de turno, gente. Sí. Es el que me toca las narices siempre. La verdad, siempre me tiene que tocar las narices este tío. Vale. No voy a farmear nada, gente. Voy solamente a ir a por el cargamento. ¿Vale? Me cago en tu abuela. Tío. Guau. Chaval. Bueno, ni tan mal. Tarjeta. Comemos. No voy a matarte, aunque podría matarte, pero no voy a matarte porque solo quiero conseguir esto y marcharme. Que la madre te pasa bien. Es que sé que me va a oír. ¿Ves? Me cago en tu abuela, tío. De verdad. ¿Hoy vienen todos? Ah, morimos. Morimos porque no tenemos arma. No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Espérate. Espérate. Esta. Guau, chaval. Por favor, que no venga nadie. Por favor. 51 de vida, ¿eh? Me lo voy a inventar un poquito. 67. Jesús. Qué paliza. Vamos a dejar cosas. Venga. Es que la rueda, no sé para qué la quiero. Me voy a dejar los cigarros. Porque la rueda a lo mejor creo que me va a hacer más falta que los cigarros. Gente, a la de tres. Una, dos y tres. Nos vamos. Adiós. Joder, bien animalitos que podríamos haber matado. Para comer algo. Pero me voy. Lo que quería era el cargamento. Ala. Adiós. Adiós. Yo creí que moría, gente. En serio. Yo creí que moría. De verdad. Todavía tengo el corazón en un puño. ¿Vale? Del susto. Porque se me ha hecho chiquitito. De verdad. Vale. Nos vamos ya. Nos vamos pitando. Que le den al camión ese que está ahí. Porque seguro que vamos y nos revienta. De hecho, creo que solo... Ah, no. Que ahí tienen el dedo. Sí, porque lo mío es súper misterioso. ¿Vale? He visto que hay gente que va al búnker alfa y está el tío, coge, lo mata y le dan el dedo. Yo no tengo nada. Un día fui a uno de estos que te sale ahí el camión, este blindado que va así ahí. Son saqueadores. Y me dan un dedo. De un tío que estaba ahí muerto. Y digo, mira, pues el dedo me sirve para algo. Increíble, pero cierto. Es así todo esto. Vale. Nada, gente. Pues dejamos aquí las cositas. De aquí, pues que yo vea, solo son esto y poco más. Oye, pues ni tan mal. Aquí tenemos otra de estas. Muy bien. Aquí nada. Espérate. Vale. De aquí esto y esto. De aquí, pues los tornillitos. Ay, espérate. Que yo sabía que tenía esto también. De aquí tenemos, pues, el bloque este. Ya tenemos 20 otra vez. Ay, casi me trago aquí. Aquí tenemos otra de estas. No se supone que estaban aquí juntos. La verdad. No tengo ni idea. Él sabrá. Aquí tenemos otra de estas. Aquí tenemos otra tarjeta. Que las estaba poniendo aquí, si no me equivoco. Ay, ya se ha ido. Digo, ¿por qué no te vas para allá? Pero vale. Y nada, el agua me la llevo encima. Vale. La madera, los tablones. Los estaba guardando. Pasa que ya me los gasté. Los estaba guardando aquí. Y si no me equivoco. No, siempre me equivoco. Yo no sé por qué. Vamos a dejar el hacha aquí. De momento. Y vamos a rellenar el agua. Vamos a ver qué tal han ido las cosas que hemos dejado aquí pendiente. Por cierto. Vale. Nos falta que ahora vamos a poner más. Y vamos a poner madera. Vale. Para seguir fabricando. Y nada. Pues aquí lo dejamos, gente. Espero que les haya gustado cómo ha terminado nuestra parte del motel. De lootearlo todo. Absolutamente todo. Más un cargamento sorpresa que nos han dado. Y bueno, en la caja del comerciante. Que ahora miraré a ver qué pide el comerciante. A ver si lo tenemos. Y me iré fuera de cámara. Y ya mañana, pues si lo he conseguido bien. Y si no, pues también. Ya lo enseño. A ver, tiene que estar aquí. Qué fuerte. Te odio esta cosa. Porque es que el comerciante sale cuando le da la gana. Si se dan cuenta. Ah, pues nada. Pues que te den. Pues nada. Pues gente. No hay comerciante. Nada. Pues nada, gente. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme en todos los vídeos. Y nada. Si no están suscritos. Pues no olviden suscribirse. Para no perderse ninguna serie de las de. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.